Muy buenas tardes, muchas gracias por venir el día de hoy. Mi nombre es Joanny Romero y junto a mis compañeras Valeria Bejar y Paola González vamos a presentar para ustedes el Divertimento 3 en Do Mayor de Gassmann. Gassmann fue un compositor austriaco de ese periodo de entrelaces entre el periodo barroco y el clasicismo. Él fue conocido por sus óperas donde tuvo su mayor auge, pero también hizo unas piezas para música de cámara como las que vamos a tocar hoy y unas sinfonías donde se decía que era muy experimental y creativo. Nosotros vamos a tocar para ustedes el primer movimiento en Do Mayor que está en un tiempo andante. Espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.